Mirando está Lili Mani, al tigre derribador, que viene desde Achumami, con pasos de triunfador. Dale tigre, dale de corazón, porque Chacho sabe... Vicepresidente, ¿cuál es la expectativa del primer plantel de The Stronger para el partido de este jueves frente al Santos? Hay que prometerles por parte de los jugadores especialmente mucha entrega, mucho punto honor, mucha garra, mucho lo que es el amor a la camiseta y tratar de hacer todo lo que se puede dentro de las comunicaciones, pero sin pensar más allá de que son 11 contra 12, tratemos de sacar el mejor resultado en el Brasil. Héctor, ¿a qué se debe el rendimiento en ascenso de The Stronger en la Copa Intel de Bolivia, ya que vemos que está subiendo gradativamente en la tabla de posiciones? Bueno, el equipo ha levantado mucho el ánimo desde el último partido, porque nosotros recién hemos hecho la contratación de un cuerpo técnico al mando del profesor Eduardo Gullegas. El mismo ha servido para levantar mucho los ánimos de nuestro primer plantel, que es el que ha conseguido el campeonato no hace mucho, ¿no? Creo que el mayor tropiezo que hemos tenido hasta este momento ha sido el empate que nos sacó el Inter acá en La Paz. Faltaron dos minutos, nos empataron y eso creo que un poco nos bajoneó, pero después hoy hablaba justo con algunos jugadores y hablábamos de que si es explicado de jugar en la cancha de Santos allá al Brasil, jugar contra The Stronger, pero no es imposible, ¿no? Algún periodista hoy habló inclusive de que existió alguna vez el maracanazo y que nada es difícil, y que nosotros estamos predispuestos a poner todo en nosotros para poder sacar un buen resultado allá en Brasil y tratar de conseguir los tres puntos que nos va a permitir conseguir una clasificación. Como antecedente tenemos que los jugadores, el cuerpo técnico, por un esfuerzo del presidente del club están al día siempre en el tema de pagos, de salarios, de premios, entonces creo que los factores están dados como para poder hacer una buena representación allá a Santos. Con la cercanía de la Copa del Mundo en 2014 aquí en Brasil, ¿cuál está siendo la expectativa del pueblo boliviano y también de las directorías de los distintos clubes para ayudar a que Bolivia realice un papel mucho más elenteador y tal vez clasificar a la Copa del Mundo? Bueno, mira, a nivel de la dirigencia futbolística hemos decidido darle todo el apoyo a nuestra selección que tiene dos partidos muy importantes a mitad de año, entonces el campeonato local inclusive se va a paralizar durante un mes para que la selección pueda probar todos los jugadores que necesite, pueda prepararse de la mejor manera, ya que estos dos partidos que viene a la selección serían decisivos y definitorios para poder tener posibilidades de clasificar al Mundial. Creo que es un buen momento, no solamente para los jugadores, sino también para los hinchas, por la cercanía y mucha emoción, porque sabes que aquí es difícil en Sudamérica ver un Mundial, regularmente se han ido a Europa, no están en Norteamérica, y es de mucho tiempo que está cerca a Bolivia, tener la oportunidad de llegar a un Mundial, mucha gente que está planificando a ojos, mucha gente que está tratando de llegar al 2014 con el dinito suficiente para ir a visitar el Brasil y estar presente en algunos partidos, y obvio que más alegría no sería si es que Bolivia puede clasificar a un Mundial, si es que podríamos llegar, y creo que es muy importante en eso que los clubes apoyemos con el espaldo de ceder a nuestros jugadores, y que podamos contar con lo mejor en la selección que va a jugar a mediados de año. Vicepresidente, ¿podría hacer llegar un mensaje a la comunidad boliviana que se encuentra aquí en Sao Paulo? Sí, seguro, lo que yo creo que es lo más importante a esa gente que hace patria lejos de nuestras fronteras es siempre conservar el talento que tenemos hacia nuestras cosas que hemos dejado lejos, ¿no? Uno siempre recuerda a la familia, seguro, pero lo que nunca puedo olvidar la gente que estaba en su país, en su club, en su equipo al cual apoyaba cuando iba al fútbol, son amores incondicionales, ¿no? Y para toda esa gente que ojalá, el Stronger, que ojalá nuestra selección, nos regalen esas sorpresas que alguna vez nos han dado, como ser el primer equipo que le gana después de 42 años al Brasil en una eliminatoria, como ganarle 6-0 a la Argentina, y ojalá que este vez, el Stronger, el día jueves, podamos unas gratas sorpresas también en su presentación contra el Santos, y nos regalen sobre todo orgullo de ser boliviano, y que siempre recuerden que acá en su país, la gente que está en el Brasil, lo va a estar con los brazos abiertos, y Dios quiera que las condiciones mejoren, tanto para los migrantes como para los que estamos en este país, y vengan días mejores para los bolivianos. Querido vicepresidente, le informamos que aquí en Brasil, Bolivia Cultural, junto a sus parceros, andamos promoviendo una campaña muy interesante que se llama Yo amo Bolivia, que en español sería Yo amo Bolivia. Somos felices en poder participar y hacer la cobertura de este importante partido en Vila Belmiro, ya que Bolivia Cultural fue credenciada para cubrir este evento deportivo. ¿Cuál es su parecer sobre esta campaña tan impactante aquí en territorio brasileño? Les agradecemos, ojalá esta espera de ser utilizada desde el día del partido, habría que ponerse de acuerdo con el comité de fútbol, y ver que esto en la representación, y es que el día de la partida de convertir en un gol puedan mostrar, o previo al ingreso al partido puedan portar esta prueba, aunque eso es un poco más difícil por normativa FIFA, ¿no? Les agradecemos y tratar de mostrar para apoyar esta campaña de nuestra gente que está fuera del país. Para lo que ustedes quieran, necesiten, estamos a su servicio, y les agradecemos recién por su cobertura. Mirando está Lili Mani, al tigre derribador, que viene desde Achumari, con paso de triunfador, dale tigre, dale de corazón, porque Chacho Saavedra te quiere campeón, ¡Gracias! 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 Gracias.